Bueno, ya tengo tres años con Las Águilas, como coach, coach mentor. ¿Qué es coach mentor? Coach mentor se basa en recordarle a los muchachos las cosas que hay que hacer. También yo trato de ser una de las personas en donde ejemplar. Tratar de que si me ven a mí, ven a Polonia, ven a Felipe en mí, ellos saben que si yo digo alguna palabra es porque ya la he experimentado y entonces es bueno que me hagan caso. Sí, sí. Sí. ¿Cuántas técnicas tú participaste con Las Águilas? Sí, participé en siete, gané cinco. ¿Cinco? Sí, sí. Bueno, todas las que Las Águilas ha salido fuera, la he ganado. Ok. Sí, entonces... ¿Te perdieron las dos en República Dominicana? En República Dominicana. Increíble, la del 2008. ¿Cuál fue la otra? No, en el 97 creo, que jugué como novato, me metieron ya en los últimos dos juegos, sí. Y la otra creo que fue en el 2008. Sí, 96 fue. Bueno, 96. Sí, exacto. Tú fuiste como novato. Sí. Ok. De estas cinco que tú participaste como jugador que ganaste fuera, ¿cuál fue la que tú tienes más recordada en la mente? Bueno, tengo tres de esas cinco. Bueno, la primera fue en el Mosillo, donde habíamos pedido los dos primeros juegos. Eso fue en 97. 97 y entonces ganamos después los próximos cuatro juegos y obtuvimos también ahí fue, tuve buen número, no me gané más valioso, pero empujé trece carreras que todavía tenés récord. ¿El récord eso fue en el 97? Eh, sí. Entonces, esa es una de las primeras, la otra en el 98, en el 98, en donde cambié el estilo de batear porque tenía 25 turnos sin die hit. Sí, y realmente recuerdo eso y también la última que participé en Puerto Rico, donde sí fui el más valioso. En Puerto Rico, ¿cuál fueron los números? Eh, bueno, yo creo que di tres honrones, empujé, creo que fueron ocho. ¿Eso fue en qué año? No, esa fue 2007, algo así, sí, 2007. Bueno, ya ustedes vieron, es histórico lo que Tony hizo en Serie Caribe con las Águilas, ya ustedes vieron trece remolcadas, un récord en la historia. Este equipo de las Águilas que conformó el conjunto para la representación de la República Dominicana, ¿cuáles son los puntos fuertes en el aspecto de béisbol? Bueno, en todos los sentidos ha llenado la expectativa, tenemos acoplado todo el equipo en la defensiva y en la ofensiva, yo creo que todavía nosotros no hemos mostrado, no hemos mostrado la capacidad que tenemos, pero sí tenemos un potencial realmente muy bueno de hacer más carreras y también de que el picheo muestre más fortaleza. Nosotros yo creo que somos una tierra que cultiva a grandes peloteros y yo creo que en esta Serie del Caribe la estamos demostrando. O sea que tú, en la ofensiva, con Corona Guzmán, con Canón, con Lagares... Podemos hacer más. Con más carreras. Sí, sí, podemos hacer más. O sea que los próximos tres partidos que posiblemente no quedan, porque si vamos, ya estamos cuatro y cero. O sea que tú tienes capacidad para cada invicto. Sí, tenemos la posibilidad, se está demostrando y yo creo que, como dije anteriormente, ellos pueden explotar de la manera en que nosotros sabemos que ellos pueden hacerlo y va a suceder. ¡Gracias!